Imagina usted que una compañía utilizó su resumé para adquirir contratos con el Departamento de Educación, pero lo peor de esto es que usted no conoce la compañía y ni siquiera solicitó trabajo. Esta noche investigamos. Los vientos de María siguen causando estragos en la isla. Una familia de juncos sigue padeciendo el azote burocrático de las aseguradoras que dejó el huracán. Alejados de su hogar, la situación empeora porque uno de sus hijos padece de perlesía cerebral. Este mes, pues, ¿cómo pagar el apartamento este mes? Este mes no pagamos el apartamento. Pero la aseguradora de la familia de juncos no es la única que arrastra los pies. Hace ocho meses denunciamos la lentitud de las aseguradoras para atender a los afectados por el huracán María. Hoy regresamos a este complejo de vivienda en Humacao para investigar qué ha pasado desde entonces. Si nos preguntas, ¿María fue ayer? ¿Qué pasa con las aseguradoras? ¿Por qué tardan tanto en atender los reclamos de sus clientes? Esto y más lo pasamos por los rayos X. Cuando pensábamos que quizás las vacaciones del gobernador por Francia iban a calmar un poco toda la información sobre pesquisas federales en su gobierno, pues, nos hemos sorprendido con que hay cosas nuevas. Y de hecho, hasta un chat proveniente de Fortaleza. Esta noche, lo que se filtró del chat, lo que el gobernador escribía a su gente y otra gente escribían, lo que tenemos en nuestro poder, son documentos que... Que son tristes, porque francamente el país te necesita, o necesita un gobierno que esté bien alerta a sus problemas, pero están chateando y cuadrando hasta cosas con fondos públicos y viajes. Entonces, los documentos, para hacer que dar mal a Rivera chat, vámonos de viaje. Bueno, los cuentos, cómo se burlan de su propia gente y de su propio partido, hablamos de eso ya mismo con los documentos que tú vas a poder ver y poder leer con nosotros. Bueno, sigue pendiente. Pero antes que cualquier otra cosa, esta noche, tenemos una historia del Departamento de Educación. Yo le pido a Julia Kelleher, que debe estar en Washington, que esté bien pendiente este show esta noche y las llamadas telefónicas y los toques de la puerta pronto. Kelleher debe saber que una empresa que se hizo, originalmente era para venderle muebles al gobierno, pero poco a poco se cambió a darle servicios de talleres al Departamento de Educación. O sea, primero yo soy una empresa de muebles, vender muebles, carpintería, ¿verdad? Vender muebles. Y de repente, ya no soy de muebles, ahora soy de dar talleres con doctores, profesionales, personas con maestrías y doctorados, que van a enseñar a los maestros las nuevas técnicas de enseñanza y aprendizaje para que nuestros niños aprendan y puedan tener mejor aprovechamiento y lograr que en sus vidas pueda florecer la investigación y el desarrollo. Nuestro equipo de trabajo lleva tiempo tras esta investigación. Y descubrimos que hay una de estas empresas que presuntamente entregó una propuesta usando resumés de profesionales, doctores, personas con doctorados, maestría. Y cuando los contactamos, yo trabajaba para quién, para quién? No. ¿Pero usted envió resumés? No. ¿Pero usted fue entrevistado? No. Ah, pues nosotros estamos, hemos encontrado que tu resumés, doctor fulano, doctora Mengana, ha sido utilizado para conseguir unos contratos que tú no te vas a beneficiar, pero tienen que ver quiénes sí. Vean esto. Hola, buen día, hablo con Jocelyn Repollet Rivera. Hola, ¿qué habla? Jocelyn, te habla Tatiana Ortiz, del equipo de J y sus rayos X. Yo estoy haciendo una investigación sobre una compañía de nombres Realízate en Rincón. Tengo el resumés suyo, es parte de una propuesta que ellos le sometieron al Departamento de Educación. Le pregunto, ¿usted ha trabajado con esta compañía? No, nunca. ¿No le suena este nombre? No. ¿Había sometido su resumés a ellos? No, tampoco. O sea, que usted nunca trabajó ofreciendo talleres para ellos. No. Denuncias sobre irregularidades en contratos otorgados por el Departamento de Educación a una compañía en el oeste nos llevaron a indagar sobre sus servicios. En enero de 2018, la empresa Realízate, con oficinas en Rincón, obtuvo su primer contrato con educación para el ofrecimiento de talleres y adiestramientos a maestros y personal escolar. Para poder ofrecer estos talleres, la empresa presumía de sus recursos humanos. Hasta ahí, nada nos hacía levantar bandera. Hasta que descubrimos un simple detalle. Más de una veintena de recursos a quienes contactamos que aseguran no conocer la empresa, no haber solicitado trabajo en la misma y mucho menos haber ofrecido los talleres. ¿Has trabajado con la compañía Realízate en Rincón? No, nunca he oído de ella. ¿Usted no la conoce? No, nunca he oído de ella, nunca he trabajado con ella. ¿Y su resumen? ¿Le envió su resumen a esta compañía? No, jamás he enviado el resumen a ella. No, nunca he oído de ella. Hoy, 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 hoy hasta hoy. Le pregunto, ¿usted conoce la compañía Realízate en Rincón? No, no la conozco. No la conoce. No. ¿No ha trabajado con ellos? No. ¿Y usted les ha enviado algún resumen? No. Yo soy de San Juan, no. ¿Usted es de San Juan? Exacto. ¿Es en Rincón? No, es muy distante para yo trabajar. Ok, ¿dónde usted trabaja? ¿En qué pueblo? Ahora está en Maratín. Los resumenes de todas estas personas están incluidos en esta propuesta de cientos de páginas que sometió la compañía al Departamento de Educación. El documento establece que los profesionales con los que cuenta la entidad son especialistas en diversas materias. También señala que para la prestación de los servicios descritos en la propuesta, los recursos tienen una preparación mínima de maestría en el área de especialidad. Y dentro del resumen dice aquí que usted vive en Country Club en San Juan, que estudió en Caribbean University, en la Universidad de Puerto Rico. Este es su resumen, ¿correcto? Este es mi resumen, correcto. ¿No tiene manera, no se explica cómo llegó a esta compañía? De veras que no. ¿Nunca ha trabajado con ellos? No, nunca. Nunca he trabajado con ellos. ¿Y la llamaron para alguna entrevista? No, tampoco. ¿Le levanta bandera o le causa preocupación que su resumen y su data esté en una propuesta que usted ni siquiera tenía conocimiento? Bueno, me preocupa así porque no sé a qué mano se está llegando mi resumen. Aunque la compañía ofrece servicios a otras entidades como rehabilitación vocacional y sus contratos alcanzan los 1.3 millones de dólares, solo pudimos tener acceso a esta propuesta aprobada en educación bajo la incumbencia de Julia Kelleher. Al momento, según confirmó el Departamento de Educación, se le ha desembolsado a la empresa un total de 433 mil dólares por talleres ofrecidos por el pasado año y medio. Este primer contrato con educación, la empresa lo obtuvo sin tener expertise o conocimiento en el ofrecimiento de talleres educativos, tal y como está estipulado en esta parte del documento. ¿Pero quién o quiénes están detrás de esta compañía? Aunque según el registro de corporaciones, su propietario es Héctor Cortés Vargas, diversas fuentes aseguran que la empresa le pertenece al exlegislador y precandidato a la alcaldía de Aguadilla, Rolando Crespo. La notoriedad de Rolando Crespo como legislador está vinculada al positivo a cocaína que arrojó durante las pruebas de dopaje que le realizaron a los legisladores en el 2011. La relación del PNP en la Cámara, Rolando Crespo, dio positivo a esas pruebas de sustancias controladas. No obstante, durante un tiempo, Crespo negaba que hiciera uso de sustancias controladas. La posición es que yo voy a llevar un curso de acción legal y yo no voy a quizás contaminar ese proceso de acción legal que yo lleve porque simplemente estoy claudicando a mis derechos. Al final, no tuvo otra alternativa que renunciar a su escaño legislativo. Ocho años después, documentos en nuestro poder prueban que por lo menos existe un vínculo entre el exrepresentante y la empresa Realizate. En este documento, incluido en la propuesta de educación, constatamos que esta es su firma. En este otro, la dirección nos llevó hasta la casa de su madre, en donde la mujer fue quien nos atendió. Pero Crespo no aparece solo en este proyecto de talleres educativos. Existen alegaciones de que junto a él lo acompañan un grupo de activistas del PNP, quienes fuentes aseguran han visto en educación un botín para hacer dinero. Dentro de ellos se encuentra Félix Plaut, quien a juzgar por documentos en nuestro poder, tiene como encomienda la redacción de propuestas. A él se añade el exrepresentante y excomisionado del negociado de sistemas de emergencias 911, Héctor Torres Calderón, quien se dice es el encargado de presentarle las propuestas de educación por sus conexiones con la actual administración. A ambos, la compañía le ha desembolsado miles de dólares por sus servicios. Fue en septiembre del pasado año, cuando comenzamos la investigación sobre esta empresa. Rolando Crespo también figura como técnico de ayuda al ciudadano en el Senado. Cerca de 75 mil dólares han sido desembolsados por el cuerpo legislativo durante los pasados dos años por servicios ofrecidos por su compañía New Idea. Tenemos a Tatiana Ortiz Ramírez. Primero que todo, quiero dejar establecido algo que creo que es bien importante. Esta investigación empezó desde septiembre, como ustedes escucharon y vieron. Nosotros tuvimos información sobre esto y le dimos seguimiento. Esta empresa no estaba dispuesta a contestar preguntas. Nosotros estuvimos haciendo gestiones para preguntarle a Rolando Crespo. No estuvo disponible. ¿Qué fue lo que te dijo? Él alegó que es una figura privada. Rolando Crespo es una figura privada. Rolando Crespo, por si acaso, es candidato a la alcaldía de Aguadilla. Además de eso, fue portavoz del PNP en la Cámara de Representantes, como ustedes recordarán. Y es importante, ¿verdad? Gracias, Rolando, por decirnos que darías expresiones cuando oficialices tu candidatura a la alcaldía de Aguadilla. Pero, pues, nosotros no íbamos a aguantar la historia hasta que él quisiera darnos entrevista. Igualmente, se contactó a todas las otras personas vinculadas. Esta tarde, a las 4 de la tarde, ellos finalmente nos contestaron y dijeron que van a hablar con nosotros. Así que, con mucho gusto, nosotros solo estamos presentando un 10% de la información que tenemos. Y no estoy exagerando. Tenemos mucha más información y estamos muy deseosos de hacerle preguntas a la empresa que esta tarde, a las 4 de la tarde, se comunicó con nosotros para reaccionar a la misma. Así es, Jay. Y la empresa se comunicó con nosotros. Aquí tenemos una carta que nos enviaron a eso de las 8 y 30 de la noche. Básicamente, lo que establece es que esperan poder reunirse con nosotros en algún futuro no muy lejano y así proveernos la información y documentación necesaria para refutar las alegaciones sobre la compañía que hoy, pues, estamos lanzando a nosotros. Que ellos, me imagino que sabían ya cuáles eran porque ellos dicen que van a refutar las alegaciones. Pues, ya sabían las alegaciones antes de que fueran al aire, me imagino yo. Así que, como me imagino yo, de hecho, es bien curioso porque nos llamaron hoy y desde septiembre hemos estado pidiéndoles entrevistas y comunicaciones y tenemos, pues, la evidencia, obviamente, sobre eso. Correcto. Yo quiero que tú veas, Jay, ahora. Esto fue una tabla que hicimos sobre todas las llamadas a estas personas que aparecían en esta propuesta. Cerca de 78 profesionales con doctorados, maestría. Déjame explicar esto, Tatiana, un segundo. Sí. Estas empresas, ¿por qué? Ok, primero que todo, esta empresa era una empresa de vender muebles. Esta empresa inicialmente se registra bajo otro nombre, no como Realizate. Decía que era para ofrecer servicios mobiliarios. O sea, cupíteres, escritorios, ese tipo de trabajo. En enero de 2017, días después de Ricardo Rosselló entrar a la gobernación, asumir su cargo, se convierte en una compañía para ofrecer servicios, talleres y adiestramientos. Y se le cambia el nombre. Ok, o sea que de una empresa de carpintería, básicamente, y evanistería, cambia a ser una empresa de doctores, profesionales, doctores en... Ofrecimiento de talleres. ¿Verdad? En dar talleres, maestría. Con cero expertise, como está establecido en gran parte de la propuesta, que tienen cero expertise. Sin embargo, pues ellos decían que contaban con un equipo extenso de recursos. Como Félix Plao, por ejemplo, un gran recurso. Un gran recurso, Félix Plao. Que como vemos, en su mayoría aseguran que nunca trabajó. Nosotros básicamente estuvimos días llamando a todas estas personas, cerca de 78 personas, de las cuales hay resumés, hay certificaciones del Departamento de Educación, hay transcripciones de crédito de universidades. O sea que hay información personal de estas personas en esta propuesta. Dame un segundo, Tatiana, porque creo que hay algo que hay que añadir. Tú mencionaste Héctor Torres Calderón. Correcto. Héctor Torres Calderón, para aquellos que no saben, fue representante y perdió en un intento de hacerse alcalde de Morovis. El Partido Nuevo Progresista se dividió y él perdió. Pues resulta que Héctor Torres Calderón fue nombrado por el gobernador a dirigir el sistema 9-1-1. A pesar de que obviamente era un político tradicional, bla, bla. Lo nombran a dirigir el sistema 9-1-1. No sé qué rayos tiene que ver él como, ¿verdad? Candidato, representante primero y después candidato a la alcaldía con, ¿verdad? Asunto de manejo de emergencias en Puerto Rico, pero el gobernador nombró allí. Salió despedido porque en una actividad en Vieques estaba... Héctor, se te fue. O sea, te estabas bebiendo demasiado. Y pues, tú sabes, por eso fue el problema. Además de otros problemas que tuviste, pero eso fue uno de los principales y tú lo sabes. Así que eso fue un problema. Y Héctor Torres Calderón te dio entrevista. No, de hecho, nos comunicamos con Héctor y con Félix Plao y ninguno contestó nuestras llamadas. Ok. Así que Héctor, si quieres, tú tienes mi número de celular, me puedes llamar con mucho gusto. Ok. Tú hiciste una llamada porque... Y discúlpame, hago todas estas explicaciones porque es importante que usted sepa de quiénes estamos hablando. Félix Plao, reconocido activista del PNP, que tuvo contratos bajo la administración de Luis Fortuño en el Departamento de Educación por cuatro millones de dólares por dar, de nuevo, talleres en escuelas a niños y demás. Activista reconocidísimo en Puerto Rico. Pues ahora no aparece de frente, pero aparece como trabajando con esta gente, ¿no? Ok. Redactando propuestas. Y es importante, como redactor de propuestas, es importante que se entienda también que estos son no solo personas aliadas al PNP y afiliadas al PNP y demás, y activistas y ex legisladores y demás. También es bien importante que usted entienda por qué este asunto de que estos resumen, por qué es tan importante esto de estos resumen. Porque esta era la forma de la compañía decir, yo estoy bragado, yo tengo doctores, yo tengo gente con maestrilla, yo tengo gente con doctorados en educación. Tacho, yo te voy a dar unos clases de talleres. Esos talleres que yo te voy a dar, yo tengo estas papagúpe de la matica, los M y los Guasibir, ¿o no es el que tiene el tumbado? Y cuando llamamos a los papagúpe de la matica, ¿o no es el que tiene el tumbado? Yo trabajo ahí. Yo trabajo ahí. Porque para yo llevarme la propuesta, tengo que decirles a Educación, mira el paquetón de gente que yo tengo, esta gente son los más que saben. Esta gente son los doctores en estas materias. Y cuando lo llamamos, yo, 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 yo trabajaba ahí. Nosotros estuvimos dos días tratando de conseguir a todas estas personas, cerca de 78. Básicamente, 28 dijeron que no conocen la compañía, no tenían ningún tipo de conocimiento. 27 dijeron que entregaron resumen por clasificados online, que se abren esta serie de propuestas, solicitudes para que la persona solicite, esa es la palabra, pero nunca se les llamó. Ellos aseguran, esta 27, que entregaron ese resumen y nunca se les llamó. 3 fueron entrevistados, pero nunca se les volvió a llamar. 2 sí trabajaron con la compañía y los otros 18, pues no contestaron nuestras llamadas. Ok. O sea que de nuevo, de 78, los que pudimos contactar, básicamente 18 no contestan. Los demás, solo dos. 28 y ve. Solo dos trabajos. De 78, Félix, damos una llamadita. Tú tienes mi número de teléfono también. Sigue siendo el mismo. Desde que trabajábamos allá en Red 96, él tenía un programa después del mío. Yo tenía un programa en Red 96 cuando existía esa emisora de radio y después de mi programa iba el de él. Así que, Félix, tú tienes mi número, me puedes llamar. También tengo otro contrato, Jay, que quiero que lo veas. Esto aparece en el registro de la oficina del Contralor. Esto es un contrato que se hizo y quiero que veas quién es la persona que aparece como presidente de Realízate. ¿Quién aparece? Héctor A. Torres Calderón, el representante. ¿El que era representante? Eso es uno de los varios contratos que tienen, como mencioné. Y él aparece como presidente de Realízate. Yo quiero hacerle una pregunta. Héctor, Héctor. Dominio del inglés conversacional, industria turística, servicio prevocacional, programas de adultos desplazados y locales. Héctor, tú eres experto en dar talleres de inglés. Porque, hasta que yo sepa, tú eras legislador y antes de eso habías sido policía. Que yo sepa, ¿ves? No sé si eres experto en dar talleres de inglés o muertes una certificación de inglés que yo no supiera, ¿no? Pero volvemos. Uno de los doctores que no contestaron, a lo mejor, de casualidad, los 18 que no contestaron, esos eran los duros en inglés. Eso, tenía que ser eso, Tatiana, tiene que ser eso. Esa es la explicación, ahora entiendo. De todos estos que tú llamaste, ¿tú llamaste cuánto me dijiste? De los 78 que llamaste, los 18 que no contestaron, eso se le respondió en inglés. Debe ser eso. Ah, ok, ahí está. Y volvemos, muchas de estas personas ya hay preocupadas, nos devolvieron la llamada, preguntándonos qué acción tomar, qué acción legal tomar, porque estamos hablando de que hay información privada de todas estas personas. Tatiana, hay algo importante, de nuevo, yo quiero puntualizar, señor director, y es que nosotros hemos hecho, de nuevo, tenemos mucho más que decir de esta investigación, pero la empresa nos dijo que ellos quieren reaccionar, así que nosotros hemos dado solamente una partecita de la historia y queremos que ellos reaccionen a esta partecita y además a muchos documentos y queremos que ellos vean que los tenemos y que quisiéramos que ellos nos contesten sobre unas facturas y unas cosas que mientras alguien estaba en el Capitolio simultáneamente, esas cosas, ¿sabes? Así que a la empresa que nos llamó hoy y que está bien deseosa de reaccionar, con mucho gusto, nosotros queremos centrarnos con ustedes, me avisan, nos encontramos y hacemos las gestiones para que ustedes reaccionen a los documentos que tenemos en nuestro poder. Tengo conmigo a la licenciada, perdóname licenciada, pero es que pues, es que llevamos meses detrás de esto y ahora es que vienen, oye, oye, a las cuatro de la tarde que querían hablar con nosotros y además de eso, pues, mi contestación a eso fue, bueno, con mucho gusto, nosotros lo hubiéramos querido entrevistar, pero hace mucho tiempo que le pedimos entrevista, no estuvieron disponibles. Así que no íbamos a aguantar la historia una semana más o dos semanas más en lo que ellos tenían tiempo y disponibilidad, ¿verdad? Ok, licenciada, ¿hay algo ilegal aquí? Bueno, definitivamente del saque podemos decir que esto huele a fraude. Utilizar información de terceras personas para beneficio personal o beneficio indebido constituye fraude y si a eso le añadimos que hay fondos federales envueltos, estamos hablando de que muy probablemente que hayan delitos federales. Un delito de fraude federal obviamente es un delito grave y tiene unas consecuencias penales altísimas. Si a eso le añadimos el hecho de que esa información contiene información tan sensitiva como el seguro social, por ejemplo, estaríamos hablando de otro delito que es robo de identidad. Y ahí una, Tatiana hizo una pregunta de que hay muchas personas con el cuestionamiento de qué hacer. Pues lo primero que usted tiene que hacer es precisamente averiguar si su información ha sido comprometida. Hay un sinnúmero de páginas del gobierno federal donde usted puede entrar su información y saber si está comprometida su información personal. De ser así, obviamente hay que buscar la fuente. Si la fuente es reconocida, pues usted tiene un sinnúmero de acciones. Les recomiendo entonces que asista a una consulta legal para determinar la acción legal a seguir. Pero lo más importante, si usted ha sido víctima y tiene la oportunidad, coopere con las autoridades pertinentes. Nosotros también queremos, muchas gracias, que la gente que habló con nosotros, nosotros saben, ¿verdad?, que tienen un momento de la confianza y demás, pero tenemos que más personas hablen con nosotros porque tenemos información adicional y quisiéramos poder corroborar. ¿Corroborar? Por aquellas cosas, muchas gracias, licenciada. Gracias, Jay. Sandra, pues te acaban. Bueno, en par de meses se cumplen dos años del paso del huracán María y aún hay personas hoy a quienes los seguros no la han respondido. en breve van a conocer dos casos que lloran ante los ojos de Dios, pero antes vayan a telemundopr.com y dime, ¿qué creen del nuevo chat, del nuevo escándalo del chat proveniente ahora de Telegram, de la fortaleza que se filtra a los medios? ¿Es para distraer la opinión y atención pública a casos de corrupción? ¿Es escandaloso y preocupante su contenido? Ve a telemundopr.com y dime tu opinión. Y ustedes saben que ellos nos monitorean y que van a saber esta información, así que vayan a telemundopr.com y dime, ¿qué tú piensas? ¿Qué tú crees? ¿Cuál es la estrategia? Pero antes, beneficiario de Medicare Platino, no te dejes confundir, en MCS Classic Care Platino Progreso te ofrecen 400 para espejuelos cada año. En Platino Blindado de triple S solo te dan 100 cada año. El beneficio que buscas lo tienen. Arranca y únete y vívela con MCS Classic Care. Llama a los teléfono que aparecen en pantalla ahora. Las investigadoras de Jay y sus rayos X visten de las tiendas Roma. En Roma encontrarás ropa, zapatos y accesorios para él y para ella en tamaños regular y plus. Visita cualquiera de sus 10 tiendas y descubre marcas ex. En Jay y sus rayos X sacamos a la luz las irregularidades. El esquema de venta de ancianos se ha destapado en el programa de Jay y sus rayos X ha provocado la acción de una comisión camarada. Lo vamos a hacer con todas las garras de la ley y nuestras investigaciones cancelado. Nuestra investigación destapó el contrato que le dio la senadora Evelyn Vásquez a la empresa de su padrino de bodas. Tienen resultados de impacto. Siempre en busca de la verdad. Jay y sus rayos X. Somos el nuevo Dish. Cuando comparas Dish te da más que los demás. Nadie más incluye en sus ofertas HD y DVR con Netflix integrado. Y es súper fácil de usar. Además incluye miles de películas y series on demand. Nadie te da tanto. Y si llamas ahora te regalamos un control remoto con comando de voz y mucho más. Todo por un precio fijo garantizado por dos años. Tú eres para mí yo soy para ti eres para mí Beneficiario de Medicare Platino no te dejes confundir el beneficio que buscas lo tenemos ¿Qué otro plan te ofrece tanto en reducción a la prima de la parte B de Medicare? Espejuelos y medicamentos fuera de recetario Vívera con MCS Classic Care ¿Qué pa? Para la playa ¿Qué playa? La playa de Dorado ¿Qué dos? Domingo para Rincón ¿Qué con? Colopano para Isabela ¿Qué la? La playa de Guayama ¿Qué más? Manatí Vega Baja ¿Qué ha? Ahora para la playa AT&T contigo donde quiera que te lleve el verano con la mayor cobertura en Puerto Rico En serio En serio están las mejores ofertas en tu carro favorito en tu dealer Chrysler, Jeep, Dodge y Ram El hombre hace lo que sea para combatir la irritación al afeitarse y para eso construimos el nuevo Gillette Skin Car con guías especializadas para reducirla porque creemos que todo hombre merece su propia rasuradora Lo mejor para el hombre Gillette Presotas frescas Empanadas al momento Con sabor a chicharrón Parte del menú de 1.39 Solo en churches La Inter fue la primera universidad de Puerto Rico en ser acreditada Desde entonces se distingue por su excelencia académica por ofrecer programas únicos Una facultad de primera Programas de gran demanda Y por fomentar el empresarismo Y si a esto le añadimos que aquí la excelencia está a tu alcance La hacemos aún más interesante Beneficiario de Medicare Platino Arranca para acá Únete y vívela con MCS Classic Care Presenta Bueno, gracias a los informantes que han estado comunicándose con nosotros dándonos información sobre la empresa y sus vínculos a Rolando Crespo Gracias Sigan haciéndolo Queremos mucho más Mucho más Ok En par de meses se cumplen dos años del paso Huracán María Encima de que todavía hay miles de personas volviendo viviendo durmiendo bajo tordos azules de FEMA Hay otros muchos que batallan a diario con las aseguradoras que se supone le respondieran porque para alguno paga el seguro para que te responda ¿No? Muchas sí han pagado pero otras han respondido a medias y otras ni siquiera han procesado reclamos Fuimos a Juncos a ver cómo le ha ido a una familia del barrio Las Piñas Dentro de poco más de dos meses se cumplen dos años del bestial azote de María Sin embargo una familia de Juncos vive desde aquel trágico 20 de septiembre en medio del ojo del huracán es decir en la tensa espera del siguiente golpe A simple vista no parece que el huracán hizo estragos en la casa No es hasta que nos adentramos a la propiedad que nos percatamos de los serios daños estructurales Ángel Polanco es el propietario lo que hasta hace dos años era su hogar ahora se mantiene cerrado en espera de que la aseguradora haga su parte ya él hizo la suya Aquí las grietas son evidentes en el piso van marcando un trayecto hasta alcanzar paredes y techo Este es el resultado de la caída de árboles encima de la casa al no soportar los embates de los vientos de María La situación de Ángel se agrava al no poder estar en su casa debido a los daños que sufrió la propiedad tuvo que alquilar un apartamento esto no sería nada fuera de lo normal si no fuera porque su hijo padece de perlesía cerebral Los días de Ángel y su esposa son para cuidar a Jan de 24 años quien requiere asistencia prácticamente todas las horas del día pero ahora los ingresos que se usaban en los cuidados y tratamientos de Jan se tienen que dividir con el pago del alquiler más la hipoteca de la casa que pagan y no pueden vivir ¿Cómo pagar el apartamento este mes? Este mes no pagamos el apartamento pero ya cayó julio y hay que pagar el de julio porque ya se nos atrasó el mes pasado y hay que decir ¿qué pagamos este mes? ¿Qué pagamos entonces ahora? ¿Qué mes apagó el primer? De verdad necesitamos que pase esto ya que esto pase que el nene pueda estar en un lugar donde nosotros podamos estar cerca de él porque uno no duerme a veces durante la noche nos hemos levantado hasta 12 veces Y es que en su hogar Virgen y Ángel podían estar más cerca de Jan el apartamento no permite esa facilidad La ansiedad es tanta y la inestabilidad emocional es tanta que aun cuando la máquina no suena si yo estoy digamos que afuera 20 minutos y la máquina no suena yo entro solamente para chequearlo a ver por qué la máquina no está sonando y me entregaron 5200 dólares y me dijeron que con eso yo podía arreglar la pared el piso y sellar el techo 4.000 dólares 4.000 dólares se fue en el sellado del techo sabrás entonces que no se hizo ni el piso ni la grieta ni nada pero el ingeniero del municipio lo que me indica es que no que eso hay que demolerlo completo y uno otra vez hacerlo de abajo para arriba ha sido una lucha sin cuartel porque ellos están amparados en que ellos no tienen que dar más dinero por la casa se olvidaron yo a veces digo se olvidaron de nosotros viendo el caso tan fuerte que tenemos se olvidaron yo sé que no somos los únicos hay muchas personas también pasando por muchas pero es bien fuerte yo les pido a ellos de verdad que que nos puedan ayudar en esto que tomen conciencia con esto que vean la necesidad que uno está pasando la verdad que sí que uno lo que quiere es tener el nene en algo bien seguro que darle un poquito más de calidad de vida y mientras pasan los días el hogar de ángel y virgen se sigue deteriorando en términos emocionales sobreviven sacando fuerzas de donde ya no tienen porque Jan los necesita ahora más que nunca ha sido algo bien fuerte porque ya él cayó en estas otras máquinas que él no las tenía y a raíz de que pues pasó mucho las cosas que cogía ya del polvorín todo eso se juntó y él cogió una pulmonía y tuvieron que entubar y llegó a esta máquina este respirador mecánico y aquí está hace un año con esta máquina Virgen y Ángel confían en que alguien en la aseguradora vea su caso más allá de los números y tenga un poco de compasión es importante que usamos este caso porque es un problema que está ocurriendo Valeria y sé que esta investigación es más profunda llevamos meses hablando de esto hace unos ocho meses si no mal recuerdo estábamos hablando de lo que y quiero previamente explicar este caso esto es una casa de una familia ¿verdad? esta casa de esta familia ¿le dieron cuánto dinero? alrededor de cinco mil dólares ok esto es una casa vamos a hacer el dibujito de la casa aquí me disculpan ¿verdad? el único arte que yo tengo es de comer quizás culinario y ni mucho esta casa le cayeron unos árboles encima estos árboles que le caen encima me disculpan aquí ¿verdad? esta tierra árbol cae encima destruye la casa el techo colapsa todo ¿verdad? ok esta familia está pagando la hipoteca de esta casa correcto no han dejado de pagarla en ningún momento o sea tiene que seguir pagando la casa como estuvieran viviendo según documentos del municipio la casa no está vivible no exacto la casa tiene riesgo de colapsar o sea como ustedes vieron hay grietas que la atraviesan completamente ok y de hecho se está hundiendo en una parte que podría ceder y el seguro le dio cinco mil me disculpan cinco mil dólares que ellos explicaron que nada más en el sellado del techo para que se detuviera la filtración pues se fueron como cuatro mil dólares cinco mil dólares le dieron para arreglar la casa completa una casa que el municipio está diciendo que tienen que irse y ellos están viviendo en un apartamento ahora me disculpan de nuevo mi forma de dibujar y en este apartamento que están viviendo están también pagando renta también tienen que pagar renta o sea que están pagando la casa la hipoteca más la renta y tienen un niño con perlesía cerebral que requiere siete máquinas y el único ingreso que tienen es el seguro social del padre está en una situación sumamente difícil y ellos no están pidiendo nada fuera de lo normal no están pidiendo que los ayuden o sea están pidiendo simplemente lo justo que el seguro responda por los daños que sufrieron de la casa por la que han estado pagando hipoteca durante años ok es importante decir que hay unas fechas claves que llegan ahora y por eso en parte hemos estado investigando que ha pasado con los pagos de hipoteca y que perdón que lo han pasado con los pagos de seguro de hipoteca como en este caso los famosos seguros hazard usted escucha hablar de que tú pagas hipoteca yo pago hipoteca los que pagamos hipoteca pagamos un seguro que se llama hazard y eso es por ley en Puerto Rico by the way que subieron bastante bastante que subieron by the way aquí tengo dos compañeros que tienen que pagar hipoteca todos los subieron los subieron si los subieron que pasa que todos estos seguros todavía no han pagado algunos de ellos muchos de ellos no han pagado como acaban de ver y Valeria tú hiciste una historia hace un tiempo que me gustaría que contaras ahora porque vamos a esa segunda parte quería decir antes de eso que hay una buena noticia por lo menos y es que a raíz de nuestra visita porque tú también visitaste la casa pues la aseguradora fue finalmente a hacer otra inspección y están verdad moviendo el caso pero hace de esta familia de esta familia de nuevo recibió la visita el 4 de julio o sea después que nosotros fuimos a la casa pues la aseguradora mandó a hacer una nueva inspección que bueno hace 8 meses aquí también presentamos el caso de este condominio en un Macao que sufrió pérdidas por más de un millón de dólares hay un montón de apartamentos que están inhabitables y todavía es la hora que no han recibido nada pero nosotros fuimos a ver que había pasado porque no han recibido aquí hay una particularidad perdona Valeria perdón que te interrumpiera y es que este apartamento al que tú fuiste hace tanto tiempo y ahora estás regresando tenía algo bien particular y me gustaría que lo explicaras y es que no solo era que el seguro no les haya pagado es que ahora no podían conseguir un seguro nuevo exacto ellas lo van a explicar ahí en la entrevista pero básicamente es eso o sea los daños que sufrieron son tan severos que cuando las nuevas aseguradoras van a inspeccionar pues nadie los quiere asegurar porque obviamente no se han hecho los arreglos porque el seguro no les ha pagado pero vamos a ver lo que nos dijeron nosotros estuvimos aquí hace aproximadamente ocho meses ¿qué ha cambiado desde entonces? ¿qué ha pasado? nada continúa igual ellos han estado solicitando documentación nosotros hemos estado entregándole todo ya van más de cinco veces que han venido ¿verdad? a verificar apartamentos y nosotros continuamos en la nada lo más que tememos es que estamos en plena época de huracanes y la mayoría de los apartamentos tienen daños no tenemos seguros y si ocurre un evento esto será pérdida total al estar así sin haberse arreglado los seguros no nos están protegiendo y esa es la situación que nosotros tenemos ya nosotros llevamos un año y nueve meses en esta situación mira cómo están esos edificios y entonces la otra situación es que por ejemplo nosotros vivimos en el primero y segundo piso y quizás no nos afectamos como los demás ¿verdad? pero el tercero y el cuarto piso de donde nosotros vivimos está perdida total y hasta que ellos no arreglen sus apartamentos nosotras sigue bajando y colapsando sigue filtrándose ninguno estamos exentos de pagar hipoteca y el mantenimiento es obligatorio aún los que no tienen acceso a sus apartamentos tienen que pagar hipoteca y tienen que pagar el mantenimiento para nosotros si nos preguntas María fue ayer porque esto está igual bueno Valeria de nuevo que bueno pero bueno adelante Valeria que voy a soñizar lo mismo los vecinos como ella dice tienen que seguir pagando hipoteca y seguir pagando mantenimiento y hay un montón de vecinos que ni siquiera pueden tener acceso a sus apartamentos pregunta el seguro ¿ha pasado algo? hay otra buena noticia hoy nos llamaron de la aseguradora multinational que es la aseguradora de ese edificio y finalmente le hicieron una nueva oferta a los vecinos que ellos van a estar aceptando así que creemos que van a estar aceptando nos dicen que sí pero vamos a esperar todavía pero les hicieron una oferta razonable así que bueno por lo menos sirvió exponer el caso para que hubiera un resultado de nuevo este programa son investigaciones con resultados ya mismito también quiero que vean esto hay una investigación de que hicimos aquí ya hizo rayos X Valeria Collazo Cañizares cuando no estábamos al aire Valeria hizo esta investigación recuerdo que la publicaste en tu Twitter y demás nosotros le dimos seguimiento después cuando volvimos al aire y ahora hay noticias miren la fecha 9 de julio esto corrupción ahora los federales están diciendo que todo lo que dijimos en este programa pero nada cuando regresemos gracias Valeria Collazo Cañizares la fortaleza está inmersa en otro escándalo otro escándalo producto de un chat incómodo por su contenido en este telegram gate el gobernador está allí y es blanco de mofas nada más y nada menos que el presidente del senado regreso con eso cuando regresemos ahora ve a telemundoperez.com y dime que crees de este nuevo chat que vamos a ver que ustedes van a ver los documentos de este chat lo van a ver en unos minutos para que ustedes vean como es que se dirigen y se habla esta gente entre ellos mismos ve a telemundoperez.com y dime crees que el nuevo chat se filtró a los medios con la intención de distraer la atención o es escandaloso y preocupante en su contenido ve a telemundoperez.com y dime tu opinión cuando vean los documentos puedes obviamente si no los has visto ya pues puedes obviamente decir una opinión más certera cuando regresemos pero por si acaso regresamos de las investigadoras de J y sus rayos X está a cargo de Miranda Beauty localizado en el trece cero dos de la avenida Ashford en condado somos los primeros en contar con una unidad investigativa el equipo T presentando series especiales resulta un caos emocional investigando los temas que te afectan y profundizando en asuntos actuales pretende alejar el morbo de las redes sociales siempre de manera objetiva ¿para qué? ¿por qué tantos restos hay? el equipo T tu equipo investigativo solo en telenoticias los siete días de la semana por Telemundo en J y sus rayos X sacamos a la luz las irregularidades el esquema de venta de ancianos se ha destapado en el programa de J y sus rayos X ha provocado la acción de una comisión camarada lo vamos a hacer con todas las garras de la ley y nuestras investigaciones cancelado nuestra investigación destapó el contrato que le dio la senadora Evelyn Vásquez a la empresa de su padrino de bodas tienen resultados de impacto siempre en busca de la verdad J y sus rayos X beneficiario de medicare platino no te dejes confundir el beneficio que buscas lo tenemos no hay plan que compare en espejuelos en transportación a citas médicas y medicamentos fuera del recetario vívera con MCS Classic Care ser un verdadero fan de deportes no es trabajo fácil no importa que tan temprano arranque el partido estás ahí pones todo tu esfuerzo cuando las cosas van bien pero más aún cuando la cancha parece estar inclinada tu apoyo es incondicional porque donde otros ven trabajo tú ves pasión y a eso es a lo que nos dedicamos ven a tu dealer Toyota y aprovecha el 1.98% APR a 60 meses en todos los modelos Tundra 2019 Somos el nuevo Dish Somos más por tu dinero Dish te da más Somos los únicos que te incluimos en la oferta el DDR canales HD y control remoto con comando de voz todo por un precio fijo garantizado por dos años Llama ya Yo soy para ti Soy meat lover Me encanta la carne Busco los mejores cortes de la mejor calidad hecho por manos expertas con el marmoleo y el grosor perfectos Ninguna como esta carne La que consigues en Sam's Club Tú eres el club Podrías compartir un gran chiste del bigote del visito que lo perseguirá toda su vida O mejor comparte un Kentucky Bucket 10 presas 4 complementos una wedge rice y un padrillo de Pepsi por solo $19.99 Kentucky Bucket siempre algo bueno que compartir Nadie toma en serio tu dolor de endometriosis Dolor otra vez Es contagioso Es solo el periodo querida Aguántalo En dolor de endometriosis es serio Encuentra cómo manejarlo en el dolor de endo es serio punto com Las clases de la Universidad Politécnica comienzan el 5 de agosto en la Politécnica Así es empiezan las clases pero eso no significa que dejes tu matrícula para última hora tienes que aprovechar tu oportunidad de estudiar y prepararte para liderar en la carrera que tú decidas ya sea en arquitectura y diseño de interiores en ingeniería agrimensura administración de empresas Créeme hay que tomar acción ahora no esperes más matricúlate ahora en la Universidad Politécnica ve a P-U-P-R punto edu P-U-P-R punto edu P-U-P-R punto edu o llama al 787-622-8000 622-8000 P-U-P-R punto edu Ok Hablemos de el chat el famoso chat de Telegram Primero que todo ¿Qué rayos es Telegram? Mucha gente ha estado preguntando cómo llegó esto y cómo pudieron sacarlo si en Telegram todo se borra no, no es cierto Telegram tiene dos opciones una opción es un secret chat un chat secreto Telegram es una aplicación que tú tienes en tu celular ¿verdad? tú bajaste una aplicación en tu celular como si bajara Facebook si bajara WhatsApp Telegram es exactamente el mismo que WhatsApp pero con dos opciones la opción de ser un chat tradicional o ser un chat secreto ese chat secreto tiene un sistema que tú le pones un tiempo para que se autodestruya es decir tú usas Telegram yo tengo Telegram en mi celular por ejemplo usted puede enviarme un mensaje y decir que en 7 segundos se borra ese mensaje y literalmente en 7 segundos se borra el mensaje si la persona le saca una foto a ese mensaje me llega una notificación a mí de que a él le sacaron una foto a esa conversación que yo le escribí eso solo ocurre en el chat privado secreto se llama así mismo secret chat de Telegram mucha gente de la chillería lo usa para que tú sabes de hecho así se le conoce se le conoce como el chat de la chillería lo digo porque así se le conoce gente este por si acaso Telegram es ruso pero cuando son mensajes en grupo como en este caso que está Alfonso Orona Ramón Rosario Ricky Gerandi la plana mayor y de confianza Carlitos Bermúdez del gobernador Ricardo Rosselló FDO Fernando que todo el mundo presume que es Elías Sánchez FDO porque era Elías Fernando presumen yo no sé si es él aparenta ser él cuando se hace en un chat en grupo no puede ser un chat secreto en Telegram si pueden en otra aplicación que se llama Signal pero en Signal puedes sacar fotos screenshot y no te notifica así que cuando tú quieres que no se te notifique que no se notifique si alguien saca fotos ¿qué pasa? Telegram también lo puedes poner en tu computadora en los chats abiertos de tu computadora tú puedes portar todos estos mensajes y mandarlos a imprimir hay 889 páginas usted puede ver aquí que dice 185 de 889 este chat se imprimieron fotos 889 no fotos 889 PDF se llama esto no un documento en el chat hay muchas cosas que yo creo que usted debería saber entre ellas miren como esta gente actúa pero yo no he visto hasta ahora algo ilegal yo no he visto hasta ahora algo ilegal yo personalmente si tengo que decirles que hay algo bien importante se están mofando primero el gobernador Ramón Rosario escribe aquí hay un comentario homofóbico de Ramón Rosario diciendo que a Aníbal José Torre le dicen la Yossi todo el mundo sabe ¿verdad? ¿por qué? y además de eso exacto dice Carlos Bermúdez o sea Carlos Bermúdez mofándose de que no se le dice a Aníbal José Torre sino se le dice la Yossi ok esto es para que ustedes vean ¿no? el tipo de conversación privada porque esto es un chat privado curiosamente ahora el gobierno yo tengo gran parte del gobierno en mi celular yo tengo los contactos guardados y gran parte de ellos estaban bajando Signal ¿por qué? no sé ¿por qué ya van a dejar de usar más Telegram y empezar a usar Signal? pues ellos sabrán en Signal se pueden borrar los chats en grupo se borran en Telegram no ok entonces ¿qué pasa? que aquí aparece ¿verdad? las dos son muy parecidas bla 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 ve ya la foto del gobernador mofándose Rivera Chatz y Jennifer González pero hashtag un equipo recuerdan ustedes ¿verdad? cuando ellos se llamaban un equipo además hablan de una estrategia y esta para mí es una parte importantísima de todo y es para que ustedes vean esto fue cuando Wanda Vásquez la secretaria de justicia ganó el caso aquel famoso donde ella le iban el FEI trató de procesarla por ella ¿verdad? hacerle un rancho a gente y demás y ella ganó el caso la jueza dijo no causa que Wanda Vásquez no actuó mal cuando trató de entrampar etcétera Edwin Miranda este es el decoy vaya Edwin necesito hacerte una entrevista tengo información que me gustaría que tú supieras bueno que me contestes realmente entonces Edwin Miranda sale como si fuera un avestruz Tomás y su escuadrón escondiéndose porque ustedes recordarán que Tomás Rivera Chatz era quien supuestamente estaba persiguiendo a Wanda Vásquez y para chavar a la secretaria de justicia y demás mira como se mofan Ramón Rosario dice no vacile Ramón Rosario era el enlace entre Rivera Chatz y la fortaleza y que alegadamente quería ser juez del supremo así que vamos a ver si ahora lo confirman para el tribunal supremo como ese mofa de Rivera Chatz cuando llegue el senador a su nombramiento si es que ocurre no se pongan en esa entonces aparecen otros comentarios bla bla entonces miren esto porque esta parte para mí es bien importante el gobernador Ricardo Rosselló sale diciendo que Luis G Luis G es Luis Gerardo Rivera Marín el secretario de Estado y yo propuesta que Luis Gerardo el secretario de Estado y yo nos cojamos unos días de vacaciones entre comillas para ver que hace la gobernadora interina esos días es decir que el gobernador propone a su equipo de trabajo hacer un viaje oficial entre comillas de vacaciones miren esto dice de vacaciones Carlos Bermúdez que es la estratega de comunicaciones dice buena Edwin Miranda empieza a reír y entonces viene Carlos Bermúdez y dice ni tanto miren esta parte señor director si pueden enfocarla bastante bien le dice ni tanto no vacaciones ni tanto gestiones oficiales fuera de Macondo porque eso es tan importante miren esto Carlos Bermúdez le dice el gobernador le propone dice propuesta vámonos de viajes Luis Gerardo y yo para dejar a Wanda Vásquez que acaba de ganar un caso para que sea la gobernadora interina eso es lo que están diciendo ellos el gobernador lo propone Carlos Bermúdez dice no de vacaciones no de gestiones oficiales fuera de Macondo o sea que el gobernador propone vámonos de viaje en unas vacaciones de equipo de trabajo el asesor le dice no, 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 no en un viaje oficial o sea en otras palabras vas a hacer unas gestiones en el congreso en la Casa Blanca bla, bla y ahí miren esto el gobernador dice eso, eso y Elías Sánchez presunta a mí dice ay y en fin por ahí siguen porque esto es importante porque el viaje ocurrió el gobernador y Luis Gerardo Rivera Marín salen de Puerto Rico y se queda como gobernadora interina Wanda Vásquez la archienemiga de Rivera Chatz usando fondos públicos en gestiones oficiales para esta charada son 11 páginas nada más hay 889 veremos a ver que hay en las otras 878 veremos a ver veremos a ver pues ya ustedes saben nada esa es la gente que gobierna Puerto Rico bueno imagínate que tú estás en un tapón y ocurre una emergencia verdad que tú le das paso a la mucha y que además el gobernador hay unos cuantos mensajes del gobernador que fueron borrados porque borraron estos mensajes como este por ejemplo que el gobernador escribió en este famoso chat de telegram que se ha filtrado a los medios porque borraron ciertos mensajes del gobernador pendientes porque tenemos un poquito más de información pero desgraciadamente no tenemos tiempo hoy así que muchas gracias señor gobernador por darnos ese esa información de que ustedes organizan viajes y se van de viajes para chavar a Rivera Chatz yo imagino el pensamiento ustedes lo vieron cuando lo leímos de que vamos a inventarnos un viaje corillo vámonos para Washington y vamos a dejarla a la gobernadora interina porque ganó el caso para que Rivera Chatz toma Rivera Chatz que brutal nos la vamos a comer con los fondos públicos de Puerto Rico nos fuimos para Washington y dejamos a Wanda Vázquez de gobernadora interina que duros estamos como chavamos a Rivera Chatz usando los chavos del pueblo de Puerto Rico buen trabajo gobernador nada hablando de buen trabajo una investigación que nosotros hicimos y que desgraciadamente por cuestión de tiempo no vamos a poder presentarles a ustedes hoy pero hace más de un año que nosotros como año y dos meses nosotros hagamos la historia de cómo se le dio el contrato por parte de la Autoridad de Energía Eléctrica a Cobra y no a Mastec y Forman que eran mucho más baratas o sea habían unos 900 millones de dólares que se iban a dar en contrato y esos millones se supone que se iban a repartir entre las tres empresas se supone que eran igual cobra una parte forma otra parte y Mastec otra parte resulta que se le dio todo a Cobra ¿por qué razón se dio todo a Cobra? yo cuestionaba aquellos tiempos porque la Autoridad de Energía Eléctrica era tan loca que daba todo a una empresa que era by the way la más cara que cobraba 5 mil y pico de pesos por ejemplo por un empleado mientras que otras como Forman cobraba 3 mil 500 por el mismo trabajo mientras que otra cobraba 5 mil y pico ¿no? cobra cobraba 5 mil y pico y las otras mucho menos pero se le dio todo el contrato a Cobra pues tal y como le dijimos había algo raro pasando y hablamos en ese tiempo de Asha Tribble y de Keith Ellison etcétera pues resulta ser que hoy tenemos información FEMA debo decir el inspector general de los Estados Unidos o sea la agencia como quien dice la mano derecha otra gente que es como el FBI básicamente FEMA dice que en Puerto Rico se dieron cosas extrañas con el contrato de Cobra y va a detalles muy particulares lo que encontramos encontramos que FEMA le dio a Cobra bla 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 y que la forma en la que se dio was not sound and lack support in documentation porque es importante el documentation por lo siguiente FEMA conducted an analysis hicimos un análisis y demás de los contratos de Cobra y encontramos y ellos encontraron originalmente que eran razonables pero luego de eso FEMA encontró que la determinación y la investigación de ellos mismos es que ahí sí hubo gato encerrado de cómo salieron los chavos a esta empresa Cobra y por ahí sigue el inspector general esto está en mi Instagram jfonsekpr y en mi Facebook jfonsekpr van a poder verlo todo lo que se dice aquí y demás miren esto por ejemplo decía Cobra el contrato de Cobra cobraba más que los demás etcétera no vamos a entrar en detalles porque no tenemos tiempo ahora pero quiero que vean esto esto salió hoy en Courthouse News Service files to stay sealed in Hurricane Maria corruption probe esto es 9 de julio Nicolás Giovino escribe y básicamente es lo mismo hay una investigación donde se han solicitado que los documentos queden sellados sobre cómo se trabajó por parte de Cobra en Puerto Rico recuerdan que dijimos que este programa era un programa de investigaciones con resultados lo que le dijimos entonces ahora los federales lo están confirmando te quedan dos minutos para que vayas a telemundopr.com y decirme que tú crees del nuevo chat proveniente de Fortaleza que se filtró a los medios es para distraer la atención de los casos de corrupción es escandaloso y preocupante los resultados luego de la pausa y el resultado es que crees del nuevo chat de Fortaleza que se filtró a los medios para distraer la atención pública 38% escandaloso y preocupante 72% gracias Puerto Rico buenas noches los próximos Trenoticias